En los últimos 30 años Se había puesto un foco muy importante en la cuestión de la integración La pregunta que nos hemos planteado en los últimos 10 años ha sido integración en qué Y la respuesta ha sido integración en estructuras racistas Siempre generará una perpetuación de la exclusión Por lo tanto, poner el foco en el antigitanismo Significa poner el foco en cómo hay una sociedad mayoritaria Que tiene cierto déficit, o por decirlo de otro modo, ciertas patologías En particular, el racismo dirigido hacia la población gitana Y por lo tanto, creemos que es ahí, en esa causa raíz Es sobre la que hay que trabajar Una causa raíz que tiene, por un lado, un componente Que tiene que ver con el imaginario colectivo Una serie de prejuicios y estereotipos Pero también formas estructurales del racismo Que se materializan en cuestiones de vivienda, empleo, salud Y participación social, cultural y política Crecientemente hay una reivindicación de reconocimiento del pueblo gitano Como un sujeto cultural y político Por lo tanto, el acceso a espacios mediáticos Espacios intelectuales Pero también espacios en los barrios Que no siempre se relegue al pueblo gitano A esa figura tradicional de un fetiche Que en determinados días se sacaba y el resto del año se escondía Por lo tanto, esta cuestión es fundamental Y acompañado con eso, bueno Precisamente durante la crisis vimos cómo la población gitana Y aquí sí que especialmente incluso Las mujeres gitanas habían tenido un papel predominante En la lucha por la vivienda La lucha por la educación La lucha por los bienes comunes Y los bienes de los servicios públicos Esto es una cuestión fundamental Otra cuestión también tiene que ver con derechos humanos Y con todo el tratamiento de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado Especialmente durante el periodo de la pandemia Que ha habido una vigilancia, digamos, más opresiva Nos han llegado muchos casos de personas gitanas Que se han visto sometidas a un acoso muy particular Incluso sufriendo la brutalidad policial Esta sería otra de las grandes reivindicaciones Pero como ya digo La reivindicación matriz sería la cuestión relacionada con Participación y reconocimiento con plena igualdad En todas las áreas de la sociedad Hay una organización del pueblo gitano multinivel Desde por un lado puede haber perfiles Que trabajen de manera más libertaria Es decir, gente que produce sus propios contenidos De manera no tan ligada A organizaciones registradas y federadas Pero por otra parte sí que hay Una serie de organizaciones de base En todo el territorio No solamente del Estado español Sino también a nivel europeo Y se coordinan en federaciones nacionales, estatales Incluso supranacionales Y esto ha permitido también ejercer una estrategia multinivel Desde hacer una presión en Bruselas Hasta en las diferentes comunidades autónomas Ayuntamientos Y cada vez más también un movimiento organizado Eso es lo que reivindica al Estado Tanto políticas sociales Pero también espacios de representación ¿Qué es lo que se hace? 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 Bueno, los estereotipos Son reproducidos a nivel colectivo Y a nivel social Y nacen en las políticas públicas En la legislación Se distribuyen a través de los productos culturales A través de las investigaciones académicas Y todo esto cala en la parte más inconsciente de la población Y dirige de una manera totalmente clara Sus afectos La manera de sentirse hacia la población romaní Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos Es visibilizar todo eso Es decir, rescatar todos esos estereotipos Desde la parte más inconsciente a la parte consciente Para poder dialogar de una manera humana en torno a ellos Y poder de alguna manera derrocarlos O erradicarlos Para sobre todo poner encima de la mesa Que son cosas que son falsas Y que están haciendo daño A la identidad colectiva de todos y de todas Entonces, es como visibilizar Donde está un problema social fuerte Para poder contribuir a la sanación de todos y todas Bueno, las mujeres romaníes Lo que ponemos encima de la mesa Sobre todo es el reconocimiento En primer lugar de nuestra propia memoria Memoria histórica Nuestra memoria colectiva Para ponerla en valor Y para entender que muchas veces Muchas cosas que se están proponiendo a día de hoy Que parecen como muy innovadoras Y muy modernas Son cosas que las mujeres romaníes Ya estábamos haciendo siglos atrás Como un ejercicio también de Mejorar nuestra autoestima Fortalecer el vínculo entre nosotras Y todo este tipo de cosas Pero otra de las cosas que estamos reclamando Fundamentalmente Es la inclusión de La agenda feminista romaní Tanto en la agenda feminista en general Como en la agenda antirracista Y en la agenda del antigitanismo El problema que ocurre Es que como el antigitanismo No está reconocido a día de hoy En las políticas públicas Y la población romaní no existe legalmente en España Pues todo eso nos afecta también a las mujeres romaníes Porque si no estamos como colectivo en general Tampoco podemos estar como mujeres en ningún otro espacio Entonces tenemos determinadas demandas Que son más colectivas y comunes a todo el grupo Como puede ser el reconocimiento del antigitanismo Con medidas además legislativas muy concretas Pero luego también hay demandas muy específicas En torno a la violencia machista En torno a la brecha de género En torno al acceso a nuestros derechos económicos Por ejemplo con el reconocimiento del matrimonio gitano Para poder acceder después a las pensiones Que nos corresponden La discriminación en las escuelas En el acceso al mundo laboral En la vivienda Bueno yo creo que nosotras lo que esperamos De los aliados y aliadas no romaníes Lo primero es generar un ambiente de confianza Con todo lo que implica eso Y luego también construir Una serie de objetivos que sean comunes Es decir, para nosotras es muy importante Que entre todas y todos Consegamos encontrar una serie de objetivos Que nos pongan en común Más que fracturarnos Entonces yo creo que esas serían Dos de las estrategias más importantes Que tenemos que llevar a cabo No sé Ismael, ¿tú qué piensas? Yo diría que la primera premisa es El reconocimiento Si en reconocimiento Si algo no se reconoce no existe Por lo tanto es reconocer Que el pueblo gitano Está en todos los espacios De la sociedad De nuestras sociedades Reconocer que están allí En los barrios en los que actuamos Y esto significa que Cada cosa en la que se haga No se parcele al pueblo gitano A un espacio específico Sino que si se trabaja en vivienda Hay que tener en cuenta Que el pueblo gitano Tiene una característica Y tiene algo que aportar En la cuestión de vivienda En la educación En cultura En política Y esto ya daría Digamos un diálogo De tú a tú Y con esto también quiero decir Que lo que se espera De los aliados no gitanos Y de las aliadas no gitanas Es que caminen a nuestro lado Que no tengan tampoco Una posición de Reconozco quién eres Reconozco tu situación Pero yo hablo por ti Sino que Puede ser Una voz Política y reivindicativa Coral En la que cada cual Podamos aportar Bueno A los problemas Que al fin y al cabo Son comunes Y que no compartimentalicemos La sociedad A partir de categorías Que no existen De tal modo que Siempre hay determinados sujetos Que van a quedar En una posición subalterna Que empecemos también A pensar en Precisamente en nociones comunes Y cómo el pueblo gitano Siempre ha formado parte De la sociedad En la que vivimos Pero ahora hay que reconocer Cuál ha de ser su papel En la sociedad Bueno pues este libro Aporta una cosa Que es muy importante Que es muy Que parece muy evidente Pero que desgraciadamente Hasta el momento No se había dado nunca Y es que es un libro En la que la mayoría De las personas Que están hablando Sobre las personas romaníes Y que están reflexionando Sobre posibles caminos Para mejorar la situación Del pueblo gitano Son personas romaníes Normalmente Estos espacios De producción De conocimiento Son vetados A las personas romaníes Aunque sean expertas En esta temática Entonces Para nosotros Lo más importante Es eso Que por primera vez Hablamos en voz propia No somos esa voz subalterna Sino que hablamos En primera persona Y además Demostramos Es un libro Que está hecho De una manera muy gitana En el sentido De que es un libro Muy coral Es decir Hay muchas voces diferentes Muchas perspectivas diferentes Y que para nosotras Esta diversidad Y esta coralidad Ha sido también Un elemento Que forma parte esencial De nuestra supervivencia Y de nuestra identidad Entonces Hemos querido plasmar Eso también en el libro Y creo que lo hemos conseguido Antigitanismo Trece miradas Lo que aporta Es una cartografía De un fenómeno Que hasta el momento No se había nombrado De hecho Es el primer libro En lengua castellana Que en el título Ya incluye El fenómeno Del antigitanismo Y decía Gramsci Lo que no se nombra No se puede pensar Y lo que no se puede pensar No se puede transformar Y Una vez que Aborda un fenómeno Novedoso En el ámbito intelectual También plantea Una unidad De análisis Muy específica Que es el ámbito europeo Y por lo tanto Da una categoría Al pueblo gitano Que al mismo tiempo Es reivindicativa Porque nosotros Nos defendemos Como una diáspora No somos una identidad Territorializada En una determinada Parcela estatal O autonómica Y a partir de ahí Modelamos Diferentes aspectos Y esto es la ventaja Que hemos tenido Y así agradezco También a los autores Y autoras Contamos con autores De diferentes nacionalidades Pero también Diferentes perfiles Académicos Desde el ámbito De la academia La política Y el activismo Así que Creo que Es un libro Que va a dar mucho Que hablar Y mucho que reflexionar Resistencia gitana Escúchala Respetala Andilala